Conmoción tras la descomunal reprimenda de Ana Rosa a Cintora en pleno directo. La presentadora del programa de ARD ha vuelto a generar polémica con el tertuliano. Ana Rosa Quintana, la periodista y presentadora del espacio televisivo de Almohadilla Telecinco, el programa de ARD, ha vuelto a generar controversia. Pese a que Ana Rosa ha reiterado en innumerables ocasiones su sentimiento patrio y orgullo español, haciendo referencia a la unidad del pueblo español en innumerables ocasiones. Una muestra de esto, fue cuando los reporteros de su programa grabaron los mensajes de móvil que Carles Puigdemont escribía a Tony Comín en privado, y donde se hacía público el fin del proceso, una noticia que la propia periodista calificó como una de las mayores exclusivas de su carrera profesional. El comentario de Jesús Cintora en ARD que no ha sentado nada bien a la periodista. Sin embargo, no ha sido este el único pronunciamiento de Ana Rosa sobre el orgullo patrio. Ocurría justo esta misma mañana, cuando la presentadora de ARA broncaba al tertuliano y expresentador vetado de las mañanas de 4, Jesús Cintora. Después de que éste hiciera un comentario relacionado con los políticos que exhiben la bandera de España pero luego roban a los ciudadanos españoles, a la presentadora no le ha sentado nada bien este comentario y no ha tardado en reprenderle. Ana Rosa Quintana recrimina a Cintora su concepción de las banderas y símbolos. Así le recriminaba Ana Rosa, los americanos y franceses están orgullosos de su bandera, nosotros también, es la bandera de nuestro país. A lo que el tertuliano ha explicado el contexto de su comentario, referido expresamente a aquellos políticos imputados por varios delitos que exhiben la bandera. Finalmente, Cintora le respondía de un modo brusco, cansado de las insinuaciones de Ana Rosa, además, tú no sabes si yo me pongo la bandera. Ante esto, la presentadora no ha tardado en responder, pues enséñala los tensos momentos de Ana Rosa con los independentistas. En definitiva, todo indica que el tertuliano y la presentadora chocan en numerosos aspectos ideológicos y políticos, principalmente, en el tema independentista, donde Jesús Cintora siempre se ha mostrado respetuoso con todo tipo de opiniones políticas independentistas, no obstante, la presentadora ha tenido numerosos rifirrafes a lo largo de los últimos meses con rostros afines a la independencia como el director de TV3, con quien vivió un tenso momento en pleno directo o incluso con algún votante grabado por los reporteros de su espacio televisivo. ¡Gracias!